¿Qué? Alguien tenía que vengarse. Pero había un problema. Quizás él no era la persona indicada. Bienvenidos a la parte número 6 de Max Payne. Las bombas habían destruido todas las escaleras que llevaban a la oficina de Lupino. La ruta alternativa llevaba allí por los tejados... La ruta alternativa llevaba allí por los tejados adyacentes. ¿Por dónde mierda me dijiste? ¡Ayacente! Eso ñere, acá hay que pegar unos tiros. Sí señor, es el fin del mundo tal y como lo conocemos. Y no me siento bien. No siento nada. Nada de nada. ¡Ey! ¡Me estoy congelando el burro! ¡Jajaja! Yo chancé de acá, doble hombre. Que me estoy congelando el burro. Me estás congelando el burro. Por ahí no era, ¿no? Por otro lado, a ver acá, esta puerta... Nunca se sabe. No estábamos de vuelta. No estábamos de vuelta. Jajaja. No estábamos de vuelta. Ah no, pero pará, estaba bien. Tenía que entrar el parque. Pero tú, pensé que de allí había salido. No estábamos de vuelta. ¡Yeah! ¡Hijos de la remita! ¡Vamos bien! ¡Vamos a seguir subiendo! Están tan colocados que ni... ¿Vamos con esto un rato? ¿125? Bueno, lo voy a gerir. No abre ese cajón. Y acá... Cerran esta puerta. ¡No! ¡No dispares! ¡Yo no! ¿Conoces la lavandería? ¿Yo? ¡No! Entonces no me pares. ¿Qué? ¡No! ¿De la lavandería? Sí, los conozco, sí. ¡Introdúzeme allí! ¡Vale, vale! ¡Vale, pelado! ¡Dale, pelado! ¡Vamos! ¡Vamos, pelado! ¡Vale, loco! No querés un tiro en la pierna para caminar más rápido. ¡Vale, de acá! ¡Salí! ¡Soy yo! Abre. Déjame entrar rápido. No tan rápido. La contraseña... ¿John King? Vamos, de acuerdo, John Boo. De acuerdo, entra. ¡Es una trampa! ¡Está ahí! Ah, sí, y se me puso en mi contra, hijo de puta, pero igual, terminó muerto, terminó muerto como todo. Sí, pero él me tenía que abrir, o sea, como él era conocido de acá. Yo vine acá y reboteé porque me dijo no te gusta. ¡Unta vida! Eso me mata. Ustedes no están lavando ropa. Ustedes están lavando cadáveres. Opa, analgesic. Ay Dios, un ascensor y una puerta cerrada. Tremenda música de ascensor, lo toqué para aquí. Tu, ti, ti, tu... La emergencia tormenta continúa a investir en la nuestra región. Pretenido a la vice procuración de Jimenez de la Comunidad, conformado con el catrón de la castilla representan un diario... ¡¿Qué diablo?! La policía se volvió a instante del mar. Está con esto un orden de... Acá donde tocamos. La emergencia tormenta continúa a... La ciudad de Nueva York está en crisis esta noche, con informes de la guerra de bandas relacionada con Valkyrie en las calles del Bronx. Aparentemente Max Payne, buscado para interrogarle con respecto al asesinato de un agente especial de la DEA sucedido esta misma noche, está librando una guerra de un solo hombre contra sus antiguos compañeros de fechorías. Entre la lista de bajas hasta ahora figuran los famosos miembros de la mafia Joey y Virgilio Finito, así como Rico Muerte, también fugitivo de la ley y sospechoso de varios asesinatos en la zona de Chicago. El departamento de policía de Nueva York está en alerta máxima. Una bebé por toda la ciudad ha sido puesto sobre Max Payne. El subjefe Jim Brabura ha prometido dar los pasos necesarios para llevarle ante la justicia. Cuáles puedan ser esos pasos todavía es algo que está por verse. Para el noticiario de la CNN de Nueva York, les habla Kira Silver. Bueno, vamos a continuar, no sé dónde mierda tengo que ir. Por la ventana. Sí. Sí. Era por la ventana. Bueno, vamos a ver aquí. Vamos, Max. Vamos. Ok. Rompé la ventana. La TLS me estaba haciendo pirar. Oh, no sé qué es. Munición. Opa, munición de la metra. Va a salir dramáticamente. Siempre hay que disparar a la ventana. No, ella se va a abrir. Va a salir porno. No sé cómo nos ha caído este edificio. What? Mucho vergas, no? Opa, ahora sí. Estoy lleno de bala de esto, vamos a usar esto. Eh? Si no es por ahí, tampoco por allá. No se escuchó unos tiros. Ah mirá, cayó el muro. Qué loco, no? Ya decía yo que si venía uno era muy fácil. Si. ¿Y dónde saltó? Cualquiera, vive. Opa, por acá se va a ver. ¿Qué demonios jugáis estando ahí de ti? Nos están bombardeando. ¿Qué estáis haciendo? No estáis haciendo nada. ¿Qué haces? Esto es la guerra, la jodida guerra. Billy Goñiti, el hombre por el que he matado para poder verle. Ben, maldito federal. Desde el primer día sabía que había algo raro contigo. ¿Qué crees que estás haciendo? Eres un maldito poli, no te respalda a nadie. No puedes venir aquí diciendo lo que quieras, como si tuviera algún sentido. Por Dios, por Dios. Me ha disparado. Estás muerto, Pain. ¿A qué demonios estáis esperando, simios? Matadle. Matadle. Encantados, jefe. Goñiti se largó. Yo hice como Chou Yun-Fat. Había una carta arrugada en la mesa de Goñiti. La carta estaba dirigida a Don Punchinello, pero Bini nunca tuvo el valor de terminarla. Jack se ha vuelto loco. La otra noche disparó a Dino porque quería ver cómo quedaban sus sesos esparcidos en la pared. Es un espeluznante perro loco. Nos estamos quedando rápidamente sin hombres y sin negocio. Goñiti había estado viviendo con un miedo mortal hacia su jefe. Jack Lupino era un psicópata. Bueno, vamos a seguir buscando a este hijo de la remil puta. A ver, tengo las armas de gordo. Bini Goñiti estaba huyendo asustado. Podía correr, pero con una bala en su estómago como una botella de tabasco rota, se estaba quedando sin tiempo. Él sabía dónde estaba su jefe y yo quería saldar las cuentas con Jack Lupino. Goñiti se estaba moviendo rápido. Yo no sabía nada sobre Los Ángeles, pero es el miedo lo que da alas a los hombres. A ver, Red Bull. A ver, Red Bull. A ver, Red Bull que te da bala, loco. Por acá. Por acá. Estoy yendo bien. Bueno. Sí. Me parecía así. Me quería baitear el hijo de puta. Goñiti hizo autostop. Para alcanzarle tendría que seguir su pista. Su pista que saltamos.